Ciudad 15 minutos para las 12 del mediodía Él pidió 40 minutos Dijo que la dificultad era De 1.2 Así que rápidamente Nos metemos en la historia Ya les de aquí advierto La zanahoria, la papa La carne de frigorífico Los prados, el ajo, el limón El comino El pimentón, el ají molido Veo todo Pero vamos a presentar Los ingredientes de nuestro Ojo de bife marinado Vamos a necesitar Un kilo de ojo de bife Pero padre, que quiero Un gélato Una cucharadita de jengibre rallado 4 o 5 gotas De humo líquido 100 mililitros De salsa de soja 2 cucharadas de azúcar negra 4 zanahorias 4 papas 100 gramos de manteca 1 diente de ajo Y una cucharada de pimentón ahumado Muy bien Qué bien que lo dijo hoy Hoy está Completo Hoy está completo Soy de ustedes chicos Hoy Aparte hablando de los burros Todo Un erudito en la materia Pachibagnes Pachibagnes Lo que dijo Santi Bueno Ojo de bife Acá lo tenemos Divino Hermoso de frigorífico Los Prados Miren lo que es esto Miren lo que es esto Está divino Divino Ahí se ve el ojo ¿Le gusta el ojo de bife? No No Yo soy de barrio Yo no soy oligarca Yo como Yo como la carne La carne dura ¿Qué tiene que ver? No me gustan los ojo de bife Bueno Por ahí hay gente que no Es un corte Que a mí no me va Se hace la que no le gusta Ojo párpado Cornea Se hace la que no le gusta Bueno Acá tenemos Vamos a empezar a marinarlo Yo ya tengo uno preparado Que ahora lo voy a mostrar Que lo empecé a marinar Antes de ayer No Lo mariné En realidad esta mañana Lo tendría que haber hecho ayer Pero bueno No pude Pero bueno Tiene sus cuantas horitas De marinado Que está bueno Por lo menos 4 horas Estamos bien Siempre en la heladera O si lo pueden hacer Un día para el otro Muchísimo mejor Vamos a poner En un bowl voy a poner Miren Azúcar negra Voy a poner unas 2 cucharadas Más o menos Acá también le voy a poner Humo líquido Que tengo acá Que eso le va a dar Mucho sabor El humo líquido Le va a dar El sabor ahumado ¿Vieron? Cuando Ustedes sienten como El saborcito ahumado En un salmón O En alguna carne también Bueno El humo líquido Es Lo que se Reemplazaría Ese ahumado Que se hace con humo Y con ciertas maderas Lo reemplaza Con un poquito de gotitas En realidad No es lo mismo Pero por lo menos Le da sabor ¿Sí? Bien Se usa mucho ¿Sabes para qué? Algunas hamburguesas También se hacen con eso Vamos a poner Un poquito de jengibre Que tengo acá Y le vamos a poner También Salsa de soja Que tengo Por acá Un montón de salsa de soja Y con esto Ya estamos armando Nuestra marinada No le estoy poniendo sal Acá Porque Este Ya la salsa de soja Es salada Entonces Prefiero No No irme con la sal Porque si no Después el señor Nacho Urbano Se enoja Lo que sí le voy a poner Es un poco de pimienta A ver Todo este Menjunje Que estoy haciendo acá Que es la marinada En realidad Y ahora Que hago todo esto Le pongo Todos estos ingredientes Lo que voy a hacer Es Voy a Tener aquí La carne Voy a traerme Una fuente Lo voy a poner acá Y la carne La voy a cortar Más o menos En bifes de 250 gramos Más o menos Cada uno Que es lo que Más o menos Se come ¿Sí? Son bifes bastante generosos Vamos a cortar tres Ya que tenemos acá Este buen pedazo De ojo de bife Que me mandó Nuestros amigos Juan De frigoríficos Los Prados Que le agradezco muchísimo Son muy generosos Entonces ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a poner Los bifecitos acá ¿Sí? Y le voy a tirar Toda nuestra marinada Que hicimos acá Se la voy a volcar Por arriba de los bifes ¿Sí? Así Titi-ti-ti Todo, todo, todo El azúcar negra También va a ayudar Porque Le da también Ese dulzor Que necesita un poco Y al mismo tiempo Estos se van impregnando En todos estos sabores Entonces después Cuando los vayamos a cocinar Va a quedar muchísimo más ricos Claudio Sí Acá Este marinado De todas formas A ver Después La forma en la que yo cocine El ojo de bife Le va a aumentar El sabor Con esto me refiero En horno O En parrilla A leña O en carbón El sabor El sabor Según la forma De cocción Va a cambiar Se va a profundizar No En realidad no Lo que sí Lo que profundiza El sabor Es esta marinada Después La cocción Como la haga usted No Ojo que también Si usted También cocina Esto Esto en un horno A leña Tratando de hacer acá Es darle el sabor Acá Antes Perfecto O sea Es una forma Si quiero el ojo de bife Lo meto en una plancha Y ya está Con sal y pimienta Y listo Pero bueno Con esto le damos Un poquito más de onda Y queda mucho más rico Esto Lo voy a envolver En papel film Y lo voy a llevar Por supuesto A la heladera Por lo menos 4 horas Como les dije hoy Para después utilizarlo Yo ahora les voy a mostrar El que tengo listo Que está acá Para algún zarpado Sí En lugar Está bien Digo Vos dijiste Si lo hacemos de la noche anterior Al día siguiente Mejor Sí ¿Hay un máximo de tiempo En donde Si no se echa a perder la carne? Sí Si bien la carne Va a estar en la heladera Por eso Aclaro eso Que esté marinándose Dentro de la heladera Por el tema de la temperatura Yo diría que más de dos días no Porque ya La carne también empieza a perder Su frescura Está bien Pero dos días es una enormidad Pero Todos los días es mucho Es cierto O sea De dejarlo toda la noche Está bien Está perfecto De un día para el otro Está perfecto Y acá perdóname Sí Dejarla toda la noche Para consumo de mediodía Acá tenemos que tener en cuenta ¿No? También ¿Cuándo lo voy a servir? ¿Cuándo voy a querer hacer el plato? Si lo quiero hacer Para una cena O para un almuerzo Estimo Claro Exactamente Generalmente Vamos a tomar 24 horas Ok ¿Sí? O sea que si yo lo quiero comer al mediodía Al mediodía anterior Ya lo dejo en la heladera Y lo marino Y lo dejo en la heladera Para usarlo el otro día Si lo quiero hacer a la noche Lo voy a cenar Bueno Lo hago a la noche Un límite de 23 horas Por supuesto Sí Me parece que es lo mejor Ya dos días Ya sería demasiado Pero bueno Hay gente que se juega a eso Y está bien Va tomando mucho más sabor Pero la carne también va sufriendo Ok Bien Bien Entonces ¿Qué vamos a hacer? Yo acá lo voy a hacer en una sartén Que tengo acá de ese Muy buena Lo vamos a hacer ahí Le voy a poner apenas un chorrito de aceite Lo que voy a hacer es sellarlo Claudio Claudio Otra pregunta tengo No me molesta No me molesta para nada Dígame ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí Hágame Ay me da vergüenza No no Pregúnteme Ay bueno A mí me regusta Bueno dale Bueno bueno Basta Lo voy a hacer Me regusta que me pregunte Me regusta que me pregunte Escuchá La marinada de la carne Sí Va a incidir en la cocción Digo si yo lo quiero jugoso Si lo quiero crudo Si lo quiero pasado Si lo quiero a punto No La marinada va a incidir en eso No No va a incidir Yo puedo hacerlo ahora Usted lo quiere sangrante Se lo puedo hacer sangrante Como encías sangrantes más Sí Hay algunas marinadas Que por ejemplo hacemos ceviche por ejemplo El ceviche también es una marinada Si usted lo pone a ver Estoy ahí de esa manera Cocinando el pescado ¿Sí? De esta manera no lo estoy cocinando Bueno estoy metiendo Ningún medio ácido que lo cocine Ninguna sal que lo cocine tanto Entonces Lo que estoy logrando acá Es dándole sabor No estoy cocinando la carne Después la cocción va a estar Dependiendo de donde yo lo cocine En una parrilla En un horno a leña O en una sartén ¿Sí? Eso es lo importante Entonces ¿Qué no de...? Porque a veces decimos Viste nosotros decimos Bueno cada uno le pone ¿Qué no debiéramos ponerle En una marinada Para que la carne se cocine? Y por ejemplo Si yo le pongo mucha sal La voy a cocinar ¿No? Por ejemplo cuando hago un pastrón Perfecto Cuando hago un pastrón La sal de la salsa de soja No le alcanza para cocinarlo No, no le va a dar sabor nada más No lo va a cocinar Ok ¿Sí? Usted sabe que cuando se hace pastrón Se usa sal Sal Se usa sal Que Salitre Salitre en realidad Que no es la sal común Sino que hay que comprar En droguerías O en casas de repostería Importantes ¿Por qué? Porque yo con la sal Lo que estoy haciendo Con esa salitre Lo que estoy haciendo Con esa carne La estoy cocinando Por eso después El pastrón está así rojo Por dentro Cuando lo vemos Después hay otra segunda cocción Pero lo estoy ayudando A cocinar al pastrón ¿Sí? Bueno ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a meter aquí Miren lo que es esto Vamos a sellarlos Naomi Campbell Haciendo la publicidad De Calvin Klein Ahí está Entonces lo voy a dejar ahí Para que se empiece a sellar La carne De un lado Lo voy a sellar del otro La voy a dejar También cocinar Al punto que ustedes quieran No sé ¿Qué punto quiere usted El señor Nacho? Punto y coma Punto y coma Muy bien Bueno Voy a usar otro cuchillo Que tengo por acá Porque voy a también Preparar unas verduras ¿Cómo las voy a preparar? Bien en la receta Yo dije que iba a poner papas Y iba a poner zanahoria Entonces Voy a usar papas Que previamente Acá hice un paso previo Que no lo vieron Se los voy a contar Que yo herví un poco las papas Para que estén un poquito más blandas Y no me lleven tanto tiempo Sí A ver Siempre lo estamos diciendo Claudio Que en términos generales Cada vez que hacemos papas Y recomendamos Sí Que tengan dos cocciones Que tengan dos Exactamente La primera es un hervor de 10 minutos Exactamente Desde agua fría Desde agua fría Muy bien Con sal Hervor de 10 minutos Desde agua fría Y después al horno Después frita Después sigue herviendo Lo que quieran Pero métanle un hervor Porque lo que va a lograr eso Es que la papa por fuera Esté crujiente Y por dentro cremosa Muy bien Muy bien Muy bien dicho Don Nacho Bueno Mire Acá Esto lo voy a hacer rústico O sea que No le saqué la piel Voy a poner en mi bandejita Un poquito de aceite de oliva De muy buena calidad Que tengo acá Y le vamos a poner Las papitas Las voy a acomodando acá Y le voy a poner también Ahora le voy a mostrar Unas zanahorias Que tampoco voy a pelar Porque me gusta ponerlas así Con cáscara Me gustan mucho también Si quieren Las pelan Eso a criterio de cada una Están lavadas Entonces lo único que me queda Es cortarlas Si Las voy a cortar al medio Y voy a hacer con esto Ahí está Las voy a meter así En otro cuarto más Y las voy a meter En la placa Para que se vayan cocinando Y que después Nos den A va A mi me gusta mucho La verdura al horno Que te gusta mucho La verdura al horno Mucho Mucho Que entendiste Que entendiste Una barbaridad Como voy a decir Una barbaridad En cámara En cámara Se la digo A usted aparte Muy bien Cortamos así Rústicamente No nos importa esto Acá no tiene que haber Ningún tipo de corte especial La zanahoria cruda Pelada ¿Va o no va? Si que va Si Ya sé que va Pero digo ¿Va o no va? Va, va Se quita Yo preferiría Si hay un dip De queso crema Para empezar a hablar Digo aceite Si hay una cosita Mejor Si no Bueno dale El apio Más me gusta el apio Le tiro un poquito De sal Y también le voy a tirar Un poquito de aceite de oliva Por arriba Si Y después le voy a ir mostrando Porque la vamos a ir glaseando ¿Verdad que yo le dije Que las íbamos a glasear? Entonces Por ahora las voy a mandar así Y después acá tengo preparado Que les voy a ir mostrando después Un poco de Miel Acá tengo Miel Tengo un poquito de ajo Tengo Este Un poquito de oliva Y con todo esto Y manteca Y esto Le voy a ir pasando A cada una de las partes Para que se vaya tomando brillo Y que se vaya cocinando Con esto también Pero ahora lo voy a meter En el horno Más o menos Esto va a llevar Unos 25 minutos De cocción Porque ya Las papas están Adentro Dale No perdamos tiempo La chapa Le voy al móvil una vez más En el hipódromo de Palermo Porque hoy Que le voy a ir